El día de hoy el OIJ de Guapil es en asocio con otras oficinas del organismo de investigación judicial en el sector atlántico así como el OIJ de San José Heredia y colaboración importantísima a la fuerza pública, logramos desarticular dos grupos o estructuras por motivos diferentes. Una de estas organizaciones o bandas que son grupos pequeños que se dedican al narcomenudo en esta zona, uno propiamente en el sector de Río Jiménez en el cual se detuvieron a cuatro sujetos, la banda es conocida como Los Mininos, esto en razón del alias del líder principal del grupo. El líder principal es de apellido Castro Mayri de 34 años, otro sujeto de 29 años de apellidos Fernández Gallegos, otro sujeto que es primo del líder del grupo de apellido Castro Mayri también de 20 años y el último de apellido Douglas Douglas de 47 años de edad. Este grupo como les indicaba se dedica al microtráfico en este sector y era una preocupación importante de la comunidad y este pues el día de hoy en cuatro allanamientos que se realizan para este caso en concreto se logran decomisar armas de fuego y algunas cantidades de droga importantes pero siempre vinculadas al tema del microtráfico. Aquí es importante mencionar que estamos decomisando cerca de 30 dosis de la droga conocida como éxtasis, situación que nos preocupa porque es la primera vez que se da esta situación en el sector de Guapiles. Ayer también PCD hizo un decomiso de este mismo tipo de drogas para recordar el éxtasis es una metanfetamina que tiene efectos muy particulares en las personas y es algo pues que estamos analizando porque la presencia de este tipo de drogas sintéticas o alucinógenos muy fuertes pues es algo que debemos revisar con mucho cuidado. Respecto al otro grupo es en el mismo sector, ambos grupos tienen relación y se dedican al microtráfico en esta zona. Este en particular es en el sector de Huásimo. Esta banda o grupo se denomina la banda de Quijá porque el líder también es de apellido, perdón, conocido con el alias de Quijá, de apellido Romero Ortega de 27 años de edad. Hay otras personas detenidas que están vinculadas al grupo como Linton Murillo de 22 años de edad, Méndez Hernández de 29 años de edad y Ramírez Méndez de 28 años de edad. Aunque este grupo se dedica al microtráfico, en este momento lo estamos vinculando con un homicidio que ocurrió el 3 de abril en el sector de Río Jiménez dentro de un bar de nombre Mamitas, cuando la víctima se encontraba en dicho lugar y llegaron dos sujetos, se bajan de una motocicleta, ingresan al bar y proceden a impactar en siete ocasiones a la víctima y la misma fallece. Aquí se tiene como actor intelectual a Romero Ortega y como ejecutores a Linton Murillo y a Méndez Hernández. En apariencia el móvil de estos hechos obedece a un ajuste de cuentas por problemas de tráfico o microtráfico de drogas en el sector, por alguna disputa o problemas que tenían este grupo de Quijada con la víctima. Básicamente eso es. ¿Alguna consulta? ¿Porque la víctima pertenecía a cuál? ¿A la de los Mininos? No es una disputa entre los Mininos y los Quijadas. En realidad no es una disputa, sino es un problema que se tuvo porque él en algún momento perteneció al grupo de Quijada. Entonces parece que se separó, no sabemos si fue que hizo casa aparte, pero lo cierto es que tenían una disputa en esa línea. Gustavo. Sí. Sobre la torce de éxtasis. ¿Primera vez entonces en Huaplex? En Huaplex. Aquí lo que preocupa y es el análisis y valga la pena el comentario, bueno, el organismo de investigación judicial, vean ustedes que con este tipo de trabajos pues hay una preocupación por trabajar el tema del microtráfico, que es lo que más afecta a los ciudadanos y en esa línea hemos venido trabajando porque son mini estructuras o mini cárteles que tienen alguna determinación o líneas de estructura con liderazgos y posiciones muy definidas. Específicamente en relación al éxtasis, como les mencionaba, ya en algunos momentos hemos decomisado dosis en la capital, sin embargo esta es la primera vez que se da en Huaplex y es una sustancia que no se fabrica en Costa Rica, esto se hace en laboratorios clandestinos, principalmente en otros países de la región como México y son pastillas pequeñitas de colores y producen estados eufóricos bastante altos. La literatura las conoce por si quieren buscar como MDMA y es las drogas de diseño, ¿verdad? Entonces eso sí es preocupante porque ya vemos que hay una presencia cada vez más, aunque pequeña, pero se está generando una presencia con el caso de ayer por DPCD y el caso de hoy no es. Vamos con Adrián Galeano. Sobre eso mismo, Michael, con el caso de DPCD ayer y lo de hoy sobre las drogas sintéticas, ¿por qué creen que están apostando ahorita, como haces un poco en alto, a esta clase de drogas diversificando el producto? No sé si ya más o menos maneja alguna teoría, ¿por qué apuntan a eso? Claro. Voy a hacer un contexto amplio pero breve al respecto del tema. En Estados Unidos, que es el principal consumidor del mundo de drogas, cada vez aumenta más el consumo de drogas de diseño y va disminuyendo el consumo de otras drogas como la cocaína. Aunque el consumo es tan amplio que quizás no es tan significativo, lo cierto es que las drogas de diseño son más populares entre la población joven que entre la población adulta que consume drogas. Entonces, el Costa Rica no escapa a ese tipo de fenómenos internacionales y podemos suponer que se está traslapando ese mismo fenómeno a Costa Rica. Es decir, alguna parte de la población, sobre todo la muy joven, busca algún tipo de drogas duras con otro tipo de efectos alucinógenos, no antidepresivos como son las drogas comunes que hay en el país. Entonces, por eso vemos la presencia de este tipo de sustancias. Entonces, como les digo, no es nueva. Lo cierto es que es nuevo para Guápiles y cada vez lo estamos viendo con algún tipo de regularidad ya en el mercado. Perdón, un detallito nada más. Recuerden que también la venta de drogas en los bunkers o en los lugares donde se vende droga, la idea es tener variedad para el cliente, igual que si fuera un comercio común y corriente. Quedamos con José Pablo y luego Cristian Montano. Marco, sobre los niños, digamos, ¿qué tan poderosos eran? ¿Qué tanta fuerza tiene en esa zona? Porque Guápiles se ha caracterizado en los últimos años por ser una zona que les ha dado mucho trabajo a ustedes, incluso con homicidios constantes. ¿Qué perfil tiene el grupo? ¿Qué tan poderoso puede ser? Bueno, más que poderoso porque estamos hablando de una estructura pequeña, pero hay que tomar en cuenta que es una zona rural y ese tipo de grupos pequeños, organizados, porque tienen un nivel de organización, impactan o preocupan mucho a la comunidad y sobre todo cuando ya se empiezan a detectar uso de alguna, en alguna medida de la violencia. Entonces, para nosotros es bastante significativo que podamos impactar en un mismo día dos grupos, una investigación que tardó ocho meses y por la cual clamaba a la comunidad pues para tener un poquito de paz en esa zona que a veces se agobia mucho por delitos violentos relacionados con el microtráfico de drogas. Don Michael, ustedes han determinado, usted dice que estos drogas se fabrican en el exterior. Sí. ¿Cómo llega al país específicamente Guápiles y cómo era la cadena de distribución? Vamos a ver, los países que son tradicionalmente productores en esta línea es principalmente México, donde si ustedes habrán buscado en las noticias, donde en el internet van a ver que algunos laboratorios clandestinos y por utilizar sustancias altamente inflamables han habido situaciones de explosiones y demás. Nosotros de momento en Costa Rica no hemos detectado ningún laboratorio y se requieren alguna serie de insumos o productos para poder desarrollar ese tipo de droga. Por eso suponemos en este momento que en Costa Rica no hay un laboratorio. El tráfico de drogas, igual como ocurre con la marihuana y la cocaína, se hace de una forma ilícita, ya bien sea utilizando vuelos comerciales, autobuses, el transporte de hormiga, igual como ocurre en la cocaína. Habitualmente, en este tipo de casos puede viajar del sur a norte o norte a sur para llegar a Costa Rica. Entonces, lo que tenemos que trabajar un poco es en ese mercado. Es decir, y sabemos, don Cristian, que ese mercado, conforme vayan pasando los meses y los años, va a subir porque tenemos que tralapar el fenómeno costarricense a lo que ocurre en otras sociedades como la mexicana y estadounidense, donde, como les mencionaba, cada día el consumo de las drogas de diseño o las NPS, que son las nuevas sustancias psicoactivas, es más popular por el tipo de efectos y que también es más discreto. Es decir, es el únicamente tomar una pastilla con agua y ya usted empieza a sentir los efectos rápidamente. Además, que otro detalle importante es que cuando, para notar que una persona está consumiendo ese tipo de drogas, la temperatura corporal sube muchísimo. Entonces, la persona para no sufrir un colapso cardíaco tiene que estar consumiendo muchísima agua. Entonces, ese tipo de detalles son cuestiones que a nosotros nos sirven como indicios para trabajar y detectar si hay una red de distribución al país o no. Como le digo, las sustancias no son, las cantidades no son significativas. Estamos hablando de 30 en el caso nuestro. No tengo el detalle de ayer de lo de León 13. No creo que sean muchas. Lo cierto es que tenemos que prepararnos y poner más atención a ese tema. ¿Y cómo era la distribución que ellos hacían? No, express. Tenían venta express y también tenían un solo búnker, pero su fuerte era la venta express en el sector. ¿Los dos? No, no, los dos grupos. ¿Los dos? No, no, no. Son dos grupos total y absolutamente independientes. Es como ustedes dos, son periodistas, se conocen, pero no están vinculados. Los grupos se conocían, se hablaban, se veían juntos en algunos momentos, pero son independientes, dos liderazgos independientes en dos sectores diferentes, pero cercanos de este sector. ¿Compartían territorio? Pues no compartían exactamente porque Jiménez es un lugar igual si nosotros, pero son colegas, colegas, amigos, colegas, digamos así como ustedes. Vamos para que me acabe. Entonces, los hallamientos sobrecieron, por un lado, a desarticulación de las bandas de narco, y dos. Vamos a ver, el grupo de los mininos, hay una investigación de narcotráfico por venta al menudeo de drogas en el sector. Los mininos y los quijadas, aun cuando sabemos que es una organización que se dedica al microtráfico en la zona, en este momento los estamos vinculando por el homicidio del sujeto que les acabo de mencionar. ¿Cuándo se llama? Ya te digo, mucho gusto, claro. Se llama Adrián Amador Zamora, de 27 años de edad, con antecedentes criminales por todo, por drogas, robo, tentativa de homicidio. ¿Es el fallecido? Adrián Amador Zamora. Sí, nicaragüense de nacimiento, 27 años. ¿Cuándo fue el...? Drogas, robo, tentativa de homicidio. El crimen fue el 3 de abril en Río Jiménez, el bar Mamitas. ¿Esos de los quijadas eran 3 o 4? Cuatro. ¿4 o 4, verdad? Se los repaso, se los repaso con mucho gusto. Vea, los quijadas, Ortega Romero, de 27 años. ¿Ese ya lo tienen? Ortega Romero. Ortega Romero, de 27 años. Linton Murillo, de 22 años. Es que dijiste en tele Ortega Romero Ortega. Entonces, Ortega Romero. Romero Ortega. Ah, ok. Romero Ortega, perdón, sí, perdón, perdón. Ustedes me ponen nervioso. Romero Ortega, alias Quijada, 27 años. ¿Ese es uno de los detenidos? Ese es uno de los detenidos y ese es el líder de los quijadas. ¿Esto fueron en...? En Guásimo, sí, señor. ¿Ah, sí? Linton Murillo. Si voy muy rápido me paran. Linton Murillo, 22 años, alias Pepo. Este es uno de los actores materiales del homicidio, es decir, un ejecutor, un gatillero, cuando quieran llamarle. Linton Murillo, 22 años. Luego, sí, Méndez Hernández, de 29 años, alias Chichi, el otro actor material del homicidio. Y Ramírez Méndez, de 28 años, alias Duende, también vinculado al grupo y no está vinculado a la parte intelectual, no ejecutiva el caso. Los otros ya los tienen, ¿verdad? ¿O quieren repasarlos? Los Mininos, el líder, Castro Mayri, de 34, alias Minino, líder. Castro Mayri. Luego, Fernández Gallegos, de 29 años, alias Eviche. ¿Qué edad de 10? Sí, 29 años. También Castro Mayri. Este es primo, no es hermano, de 20 años. Y Douglas Douglas, apellido, Douglas, 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 47 años. Y todo, sí. ¿Fueron cuatro allanamientos? Ocho. Ocho, cuatro y cuatro. Cuatro, vea, se decomisaron cuatro armas de fuego, que creo que no se los había dicho. Ocho detenidos en total, en los dos operativos, cuatro y cuatro. Ocho allanamientos en total, cuatro y cuatro. Se decomisaron drogas, armas de fuego. ¿Los Mininos fueron en Guapiles? En Río Jiménez de Huásimo. ¿Y nada fue en Huásimo? Quijadas en Huásimo Centro y el otro en Río Jiménez. Correcto. Los Mininos, Río Jiménez de Huásimo y los Quijadas en Huásimo. ¿Y el trabajo de quién fue? ¿De qué sección? Del OIJ de Huapiles. Pero con el asocio de toda la zona atlántica y además de San José y Heredia. Y Fuerza Pública nos ayudó muchísimo. Vale la pena mencionarlo. Y una investigación de ocho meses. ¿Tienen alguna otra consulta? ¿Ocho meses de investigación? Perdón. Sí. Te llegué tarde. Ahí, man. Escojo. Gracias.